Yo tenía mi vida llena y vacía me la dejó Que la busquen por donde sea y me den lo que se llevó Detenerla ya, es una ladrona Detenerla ya, detenerla ya, es una ladrona detenida Que se ha llevado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo, por no dejarlo me ha dejado nada Que se ha llevado el sueño de mis ojos, se ha llevado noches que no acaban Que se ha llevado de mi vida todo, por no dejarlo me ha dejado nada Detenerla ya, es una ladrona detenida Detenerla ya, es una ladrona detenida